Y una de las cosas que los padres de familia queremos hacer como sea es Darles donde vivir a nuestra familia, si o no Claro, todos deseamos tener un techo Entonces una de las cosas importantes creo en la vida es Donde pernoctar, donde dormir, bajo que techo Nos va a cubrir el frío, albergar del calor De hecho Dios mientras iban en el desierto les dio tabernáculos, les dio carpas, les dio tiendas Les dio columna de fuego en la noche, les dio una nube durante el día Es decir a través de eso daba protección Pues hablando de tierra vamos a Romanos 8.19 Esto que voy a enseñar no es tan fácil de enseñar y es muy profundo Pero es glorioso así que pongan todos atención acá Romanos 8.19 al 23 dice porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Di conmigo fuerte anhelo ardiente ¿Cómo así que la naturaleza, la creación tiene anhelos? La segunda es anhelo ardiente La pregunta que te tengo es lo que anhelas es ardiente Mueve tu pasión, mueve tu compromiso Porque para eso es la fe Para lograr lo que pensabas que no se podía lograr Y cuando veas que se puede lograr tu vida es transformada Espérame los logros de la fe transforman espiritualmente a las personas Porque ya tienes muchos dichos y muchos conocimientos Y lo que necesitas son obras que se terminen Para ser transformado en otra persona Por eso Dios pone cosas a hacer a su pueblo Para que sufran una transformación No te transforma solo oír palabra Te transforma ponerla en marcha ¿Por qué? Porque todo se ve sometido a eso Tu carácter Tu manera de pensar Tu manera de creer Hasta tu manera de dormir va a cambiar Los que no dormían van a dormir como bebés Entonces ojo Dice que la creación anhela ardientemente ¿Usted no se ha dado cuenta cuando empieza el invierno Cómo cantan los pájaros? Los pájaros te anuncian que va a llover Están felices Quiere decir que esa creación anhela algo La Biblia habla de los montes y los collados que saltarán Y escucha entonces lo que sigue Porque también la creación Porque la creación fue sujeta a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma será libertada De la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Se está hablando que la creación está esclava Y va a ser liberada Y luego dice porque sabemos que toda Toda la creación gime a una Y a una está con Y aún está con dolores de parto Hasta ahora No sólo ella sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Ojo acá voy despacio La creación tiene un anhelo ardiente La creación gime Quiero que sigan poniendo atención a lo que sigue Que mantengan todo en mente Lucas capítulo 19 verso 37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada Del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos gozándose Comenzó a alabar a Dios A grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto ¿Ves lo que provoca una maravilla Cuando se mira? Alabanza y adoración a Dios Diciendo bendito el Rey Que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria en las alturas Entonces Algunos de los fariseos Entre la multitud Dijeron maestro Reprende a tus discípulos 40 Él respondiendo Les dijo Os digo que si estos callaran Las piedras clamarían Espérenme ¿Cómo así? ¿Usted cree que Jesús Estaba siendo un poeta? ¿O sabía lo que decía? Si ellos se callan Las piedras van a cantar Y por eso venimos temprano Alabar y adorar a Dios aquí Porque sería muy penoso Que piedras hicieran cola Para entrar Es que espérenme Si nosotros callamos Las piedras van a empezar A hablar Y eso es una verdad Eso no es una cosa Como de poeta de Jesús Porque mira lo que sigue Marcos 11 22 23 Respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios Porque de cierto Os digo Que cualquiera que dijere A este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será Hecho A ver todo el mundo Levante una mano Y a voz alta Diga conmigo Lázaro Ven fuera Lázaro se incorporó ¿Desde cuándo los muertos Oyen? Es impresionante lo que ocurre Acá Mira lo que dice acá Mateo capítulo 8 Verso 26 Él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Otra vez la fe ¿Por qué temes Hombre de poca fe? O sea A menor fe Mayor temor A menor fe Mayores temores Yujo Entonces levantando Se reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo gran bonanza Y los hombres Se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen? Reconocieron Que los vientos Y el mar Lo escucharon Y Jesús dijo El monte te escucha Y le habló A la higuera Y dijo Si ustedes no cantan Las piedras hablan Ya se dieron cuenta Que la creación No es inanimada Si no está animada Que la creación Escucha Pone atención ¿O acaso Los cuervos No le pusieron atención A Dios Para llevarle la carne A Lías ¿O acaso El arroyo No dio No dio agua Para darle De beber A Elías ¿O acaso No escuchó La harina Y el aceite La voz de Dios Que no pudieran Ser escasos Y que comiera La viuda Comiera su familia Y comiera El profeta Yujo Porque la Biblia Es una Biblia De muchas historias Misteriosas Pero que se registra Que ocurrieron Así que vamos Para adelante Creyéndole a Dios Por aquello Que los demás No quieren creer Hable Hable ¿Qué puede pasar Que alguien crea Que está loco Pero no solo Con las cosas Déjame Cuando oras Miras a Dios No Está solito Yo así empecé Mi vida de oración Yo me hincaba Y le decía Padre Esto te digo Esto de aquí Y esto te pido Y de una vez Te dejo algo claro Le decía yo O estoy loco Hablando solo O de verdad te creo Y para demostrarme Que te creo Voy a seguir hablando Solo todo el tiempo Les conté La vez pasada Encontré un libro De cuentos Y decía ahí Era así una vez Una vez Que a fuerza De repetirse Muchas veces Llegó a ser verdad Y yo le puse Un círculo Así que wow Eso es la fe Mira Capítulo Josué capítulo 1 Verso 1 En adelante dice Aconteció después De la muerte De Moisés Siervo de Jehová Que Jehová Habló a Josué Hijo de Num Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate y pasa Este Jordán Tú y todo Este pueblo A la tierra Que yo te doy Le doy a los hijos De Israel Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pisare La planta De vuestros pies La naturaleza Gime Tiene anhelos Ardientes Y la pregunta Que te tengo yo Si un árbol Si un collado Si un lago Usted no cree Que nuestros lagos Contaminados No están clamando Y gimiendo Si lo están haciendo Y dice Que claman Y gimen Porque se manifiesten Los hijos de Dios Quiero decir Que la creación Entera Está esperando Tener un contacto Contigo De alguna forma De alguna manera Que lo bendigas Que lo hagas Si la naturaleza Tiene un deseo Ardiente La creación Y la creación Misma puede gemir Y una piedra Puede cantar Y una higuera Puede escuchar Creamos La fe tiene riesgos Arriesga tu ego Dale déjalo ir Morí a ti mismo Créele Pero yo tengo Una escritura acá Que es el Este es el punto De estrés De este mensaje El que viene ahora En el salmo 106 24 Al 27 Hay una escritura Que es la que a mí Me 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 Trastorna Pero aborrecieron La tierra Que Deseable Cómo puede ser posible Que aborrezcas Lo que Dios Mismo creó Cuando Dios Creó la tierra Pensó en ti Pensó en mí Dice la biblia En Juan Amado Yo deseo Que tú Tengas salud Y seas Prosperado En todas Las Cosas Y luego Venimos nosotros Y aborrecemos Lo que son Los deseos Bíblicos Para nosotros Eso no tiene Nada que ver Con teología De la no sé Qué cuentos Eso tiene que ver Con una filosofía De vivir Jesucristo Vino y dijo Les voy a dar Vida y se las voy a dar En abundancia Espiritual Material Física Familiar Y la tierra Que debió Haber sido Deseada Fue aborrecida Pero dice el verso La frase que sigue No creyeron A su palabra Cómo podemos Tener la palabra De Dios Y no creerla Si la palabra De Dios Fue hecha Para que la Creamos Y que no importa Que hagan Como te persigan Vas a poder decir En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque tú Me haces vivir Confiado Y es especialmente Para ti Dormí tranquilo Uy hay una unción Aquí tan linda La puede sentir Se siente Que se está Quemando Uno Que los hombros Están pesados Y dice acá Antes murmuraron En sus tiendas Ya Dios les dice Les voy a dar Una tierra Donde fluye Leche Y miel Donde no serás Más esclavo Donde los egipcios No estarán Sobre ti Donde no tendrás Que hacer más ladrillos A cambio De un bocado De pan Y a que Os lo aborrecen Hombre Así no Como dijo Mi amigo Así ya no juego Yo pues Esto es lo que Quiebra mi corazón Que debiendo Ser deseable Para algunos Se volvió Aborrecible Cuando dice La Biblia Que Jesús Fue hecho Maldición Para que nosotros Recibamos Bendición Fue lo que Cambió mi vida Me puse de pie Alce las manos Y dije Perdón Señor Si te costó Tanto Bendecirme Bendecime Todo lo que Querrás Y todo lo que Los demás No quieran Porque tú Sabes que te va Bien Porque tú Haces bien Las cosas Y gracias A que otros Las hacen mal Tu restaurante Va a estar lleno Porque tú Cocinas bien Y gracias a los Que cocinan mal Teniendo un Restaurant Si así es Así pasa Así que sé Los que lo Hacen bien Amén Y entonces Dice aquí Antes murmuraron En sus tiendas Y no creyeron La voz de Jehová Por tanto Alzó su mano Contra ellos Para abatirlos En el desierto Y humillar Y humillar su pueblo Entre las naciones Y esparcirlos Por las tierras Todo ¿Por qué? Porque en vez De desear Lo deseable Lo aborrecieron Ojo a la actitud Porfa Ojo a la actitud Esto es más espiritual Y más de adentro De tu corazón Que cualquier cosa Y voy a terminar Con primera de crónicas Capítulo 4 Verso 9 En adelante Esto es un famoso Pasaje Pero déjame Explicarlo Dice Y Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Todos somos hermanos Pero no podemos negar Que hay unos Que son más ilustres ¿Pero qué lo hizo ilustre? Porque todos Podemos serlo Lo hizo ilustre El grado académico Que tenía El apellido De la familia De donde venía El barrio Donde creció El cuello Que tenía Con el gerente Del banco ¿Qué lo hizo ilustre? Mira dice acá Al cual su madre Llamó Javes Diciendo Por cuanto lo día Luce en dolor Imagínate que Tu propia madre Te ponga por nombre Sos un dolor Y todo el tiempo Que oías tu nombre Mencionar Lo que se mencionaba Sos un dolorcito Ya nadie te aguanta Por poco me matas Cuando naces Ahora Venir de ahí A donde llegó Javes Es Esta historia Lo que quiere decir Es No importa De donde vengas Lo que importa Es a donde vas Tú te imaginas Que vengas Que te diga dolor Tu propia madre Y llegues a ser Ilustre Pues déjenme Profetizarles Muchos de ustedes Vienen de un pasado De dolor Pero mientras Le crean a Dios Su futuro Puede ser Ilustre E invocó Javes El nombre De Israel Mira lo que hizo Invocó A Dios Levanta las manos Y conmigo fuerte O invoco El nombre De Dios Amén Y luego dice acá E invocó El nombre De Dios Diciendo Dice Perdón Oh si me dieras Bendición Si me dieras Bendición Y ensanchares Mi territorio Y tu mano Estuviere conmigo Y me libraras De mal Para que No me dañe Y le otorgó Dios Lo que Lo que Lo que Ahora entendemos Porque Jesús Dijo Todo lo que pidas Le será dado Esa es la puerta Que seas a una persona Ilustre un día Que lo que tengas Desees tener O desees ser Se lo pidas A Dios Y deja que sea Dios El que te levante No los demás hombres Ahora ojo acá Cómo puede ser posible Si tú ya tienes Tu tierra En la tierra prometida Josué la repartió Tienes tu pedazo De tierra Tú tienes tu pedazo De tierra Tienes tu pedazo De tierra Tienes tu pedazo De tierra Y yo el mío Estás rodeado De tierra Ya poseída Por alguien más Y eres Javes Y le dices Ensancha Mi territorio Yo te preguntaría Y para dónde Si el vecino Esto tiene dueño Esto tiene dueño Esto tiene dueño Esto tiene dueño Y a todos Nos lo repartió Josué Por orden Moisés Por promesa De Dios Para dónde Quieres que te Ensanche El territorio A no ser Que tu vecino Aborrezca La tierra Que tú Deseas Porque te voy A ser Franco La tierra Que vas A ir A comprar Es la tierra Que alguien Quiere vender Es tan lógico Es tan sencillo Pero cómo Podés Despreciar Lo que El mismo Dios Que te dio A ti Le dio A él Le dio A él Le dio Al vecino Y él Dijo Ensancha Mi territorio Yo creo Que James Ya ha dicho Estos no cultivan Estos no siembran No riegan La tierra La desprecian Van a terminar Sin Y él fue El primero Que levantó Las manos Y pasó De ser un dolor A ser un ilustre Yo creo Que la mamá Un día Lo abrazó Y le dijo Perdóname Hijo Todo lo que Te dije Al que amé Dolor Se convirtió En mi consuelo ¡Gracias!